qué pasa muchas horas soy kaiser mzn y bienvenidos a otro capítulo más de esta serie un segundito que a todos nos gusta que es al sol torment hay que pegar el sol que flipas vamos a seguir jugando vamos a echar otra partida con este con el exterminador ahora se supone que vamos bien equipados voy aquí vale y nos vamos a gastar algo de dinero por aquí algo podremos gastar nos digo yo no vale pues vamos a jugar vamos a ver primero los logros por favor tenemos que coger lighting strike y tenemos que coger también las phantoms needles y arcane splitter también se puede y astrón norm orbs joder pillaré lighting strike vale y las astrónomos vamos a entrar en haunted caverns y seguimos segunda run con el exterminador a ver si exterminamos aquí a todo el mundo de momento mira cómo se nota e como se nota que va equipado el pic el daño 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 siempre daño strange es la mejor habilidad de momento que se nota muchísimo como a pick up que va a tope la comparación entre la primera partida que iba sin objetos y esta es que es brutal a mí ya también ya me vale y es sin sin el personaje equipado pero claro no sabía que lo tenía que equipar miramos en movimiento vamos a ir chino chano tranquilamente si los esqueletos que hay que matar un hay que matar un montón de esqueletos venga la regeneración siempre así ya lo tenemos desbloqueada esto es un como un cementerio a mí me gusta mucho este mapa este mapa este este juego en el tema de mapas está bastante bien que eso es de lo que coge a de haz más day es el tema mapa que es muy muy monótono sí que hay muchos hay altares y tal que está bastante bien aún así es muy monótono este hay mira otro otro logro tú este juego sí que está muy bien en ese sentido hoy hoy dragon breath este es nuevo y este señor quién es o sea creo que no no juega nunca contra él aquí queremos y cap ya está lo único que hace es hacer que se hace a mí no invoca a nadie ni hace nada pues nada pues lo mataremos va a durar poco este señor oye pues si no me atasco yo mejor también esto se va a llamar de slimes y los los rayos pues si los coges desde el principio pues van poco a poco haciendo su trabajo pues si eso nos han juntado nos han juntado los los bosses vale vale ya sé lo que pasa que eso no es un boss eso es un miniboss que te aparece por coger el objeto igual que en el vampire survivors cuando coges los anillos te vienen los minibosses que te tiran los huevos dorados aquí me ha salido este pero no es un boss esto es un boss y este me da el arcane splinters o los astrónomos voy a pillar este a ver qué pasa a ver qué es no sé qué ha hecho ha tirado un claro ha tirado una llamarada pero el rango rango ha tirado la llamarada pero no me ha dado cuenta porque como también tira fuego este señor no es muy visual la verdad ves tira la llamarada esa que está bastante bien que igual ya lo he usado y no me acuerdo porque como hace mucho que no juego este juego solo juego para youtube me gustaría hacer una serie bastante extensa no sé si lo va a aguantar este juego pero bueno llega un momento que las series de youtube las tienes que dejar porque no las ve ni peter y yo no entiendo eh saber mucho rato el mismo juego cansa pero es que estos juegos son de farmear hay muchos juegos que son de farmear y el farmeo te lo tienes que comer si o si que me ha dado dinero ¿no? de ahí tengo el pozo y el tema del imán ni funifa no me estoy dejando mucha cosa en el suelo de momento voy a ir tirando vale ¿qué tenemos aquí? el attack speed voy a ver qué pasa con el attack speed ¿qué pasa? ¿que tira más llamas? ¿o cómo es esto? si parece que tira más llamas claro, más llamas es más daño lo probaremos si, poneros en filanda que me hacéis un favor también se supone que esto debería de quemar pero como no tengo la habilidad muy baja que sería para nosotros aquí un logro subir al 30 es al 30, el 60 pero no creo que vaya a pasar critical, critical vida, vida mierda, mierda, mierda que se me ha ido el escudo a ver, bien está bien el attack speed no está tan mal como yo pensaba bueno, a este señor lo que mejor le va es el pick up porque como es de medio medio alto rango mira, el damage damage con con la con la main weapon lo tengo más claro vamos, que el agua que siempre es mejor el daño general pero no le hago ascos al daño de arma mira, el cono 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 pone que las llamadas son más grandes o qué o me lo he cogido para el aliento de fuego y porque antes no me ha salido el cono bueno, es todo aleatorio madre mía me he metido un jardín yo solo esos esqueletos parece que no el cono mira, damage damage siempre damage porque el damage creo que también se aplica a los conjuros y recordad que estamos intentando subir el de los rayos que el de los rayos básicamente lo que hay que hacer es durar lo máximo posible porque como es aleatorio yo no puedo controlarlo nada no pues lo puedo controlar lighten strike hemos dicho intentar subir solo esa y siempre intentar también tener una vía de escape mientras los vamos friendo a la parrilla tener siempre una vía de escape por si acaso madre mía bueno, el aliento del dragón está OP ya tenemos nuestro jefe insisto que se echa mucho de menos el dash aunque te da mucha maniobra el critical damage health critical damage aunque antes hemos aguantado por la vida si no llegamos a tener tanta vida y tanta regeneración no lo contamos la verdad este señor también invocaba el diablillos ahora que me acuerdo pues si está muerto si no me ha durado nada entre que viene y que no está muertísimo ya está mira, me han dado un logro vale, que me dais hostia estos son buenos un anillo crítico esto me da anda, por quemar y esto cada vez esto produce un rastro de fuego pues yo voy a coger este voy a coger el de quemar y me lo voy a equipar porque esto me daba defensa bueno bueno ya está se supone que hago más daño con el fuego daño de daño del arma oye, que pasa porque no porque no ataco vale, vale, vale que la había desactivado la había desactivado le he dado al botón del inventario en el otro juego y aquí es desactivar el ataque automático mira el rayo queremos sacar el logro pone que ahora hacemos bastante daño por quemadura este señor da con daño de fuego debe pegar unas monas toallenas una pregunta es ¿me compensa ir ahora a por el imán con la cantidad de basura que hay por el suelo venga, vamos a ir total ahora lo podemos andar tranquilamente porque no hay tanta densidad de enemigos más o menos se pueden esquivar rango burn burn por favor todo lo que sea quemar nos sirve porque tenemos el daño de fuego de hecho aquí hay que debatirse entre mira lo que voy a hacer es meterlo en el pozo sí prefiero meterlo en el pozo la verdad si lo voy a perder pero en la siguiente partida en la siguiente o en la siguiente tendré el tema este del fuego y voy a ser indestructible chambre para hoy y pan para mañana básicamente esta partida lo voy a echar mucho de menos porque lo voy a echar de menos pero a cambio lo voy a tener forever hostia como pega esto eh pick up mira multi hit que hace el multi hit que da más más llamas o que bueno todo lo que sea proyectiles y ataque a distancia bien joder aliento de dragón es una pasada es que claro esta gente no son como los perros del infierno estos que te hacen espirales raras te cuesta esquivarlos no no esta gente va muy organizadamente tranquilamente lentamente te va por ti pero no te hace patrones raros sabes por donde van puedes ir matando el rangle no sí esta partida no estoy invirtiendo tanto en en vida la verdad luego igual me arrepiento pero de momento para mí me parece buena inversión voy a ir a por el a por el rango o sea por el imán ¿eh? un poquito de vida sí me voy full de vida ya me quedo aquí y los achichorro todos lo que pega es que los sacerdotes estos tiran mira daño que tiran las bolas estas y te las comes si no te mueves pero vamos los he dejado finos me dan daño si tuviera la corona esa de fuego ya sería el rocopetín cuanto yo es que llevo muy poco dinero como no he abierto apenas cacharros de estos a ver vamos a ir a por el imán por cierto el imán podía salir en los cofres o en los barriles sí, ¿verdad? subimos no voy a pillar esto del dragón porque es gratis la verdad es que está haciendo bastante daño mira hay otro jefe este sigue sin invocar bichos raros ya estoy fuquez ya empieza esto que no puedo pasar por determinados sitios ya no me gusta vamos a fucusar el jefe este es el tanque la única mecánica que tienes que aguanta y una vez que le quitas el escudo ya aguanta menos sacerdotes esos no me duran nada no me duran nada madre mía cuánto bicho voy a por el paso tío voy a por el attack speed subo el attack speed a ver qué pasa bueno tiro muchas más muchas más ya más vale ya está a ver cuántos niveles subo el boss ha quedado abajo parry el dragón el dragón va al final voy a subir el dragón estaría bueno un par de niveles gratis pick up siempre ese es el jefe creo que lo he matado pillar el el hechizo las orbes de astronomía con el cuerpo a cuerpo va a sacar no creo que las podamos sacar siendo que estamos a estas horas de la partida rango rango poder ir un poco más ahora sí que lo necesitaré si os fijáis me quito más porque estoy mejor equipado y hago sobrevivir mira ahora explotan un golpe si es que antes tío me costaba matarlos un montón y como hacen el patrón este raro de movimiento pero el el aliento de dragón quita una barbaridad nos apiño a todos mira lightning strike lo hemos dicho el burn chance ya no nos es una ventaja tan grande porque no tengo la corona esta de oro uy 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 espera 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 me estoy despistando aquí vamos a ir a por los cofres donde hay cofre esto es muy importante siempre que miro a otro lado acabo muriendo me dan ataque ataque de estero oscuro para nada voy regenerando poco a poco ya subí otra vez el nivel mira pues vamos a ponerle al dragón al final subirle el dragón es que pega un buen pepinazo los tienes centrados todos y hace fast llevar a ves se lleva un montón por delante voy a tener que dar marcha atrás porque me estoy quedando me estoy dejando toda la experiencia atrás este juego ya sabéis que matar a los bichos no es garantía de nada ataque speed va hostia se nota se nota la attack speed se nota la attack speed tengo que ir en puta espiral joder justo cuando no hay nadie esto es toda la experiencia de antes hemos cambiado de oleada ahora parece ahora con el lightning strike nos nos hace bastante no attack speed o sea cuanto más bichos hay mejor que tengo vale tengo el vale mucho este no sé yo si lo vamos a sobrevivir pero bueno me viene esta gente con las putas lanzas encima yo me meto en el ataque del boss también porque soy listo porque me estoy comiendo todas estas hostias gratis que puedo esquivar tranquilamente todas las lanzas joder tío ay presta atención por favor vida solo porque te dan la vida bichos esos de los cojones tío con la puta lanza son lo peor ya te van directamente a por ti ahora que hacemos la 13-14 no atraviesa a los enemigos ¿verdad? estos de la lanza con que puedes matar a uno por lo menos los otros los esquivas este está ya muerto ya casi es esta se murió vale aquí tenemos la corona la corona por favor equipala amigo amigo damaje amigo que se quema aquí se muere 61 ya hemos llegado al 30 ahora habría que llegar al 60 no creo que no creo pero bueno de soñar también se vive mira 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 como arden opa opa quieto 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 tampoco puedo quedar quieto que están los sacerdotes estos con los pepinos que densidad que densidad que densidad tú mira lighting lighting puto bicho tío a ver por aquí mira mira se van a quemar se van a quemar el tema de que vayan muchos enemigos agrupados está muy mira otro logro tema de rayos mejor cuantos más enemigos haya y más agrupados mejor subiré 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 rango o movimiento yo creo que voy a superar un poco más de movimiento que me noto más más lento que los enemigos ves ahora sí ahora sí y esta gente no es como en el como el otro juego aquí te pegan sí o sí no hay una animación de ataque y lo puedes esquivar y una vez que te cogen cuerpo a cuerpo te hacen daño vale que me sería rentable aquí ir a por barriles estoy muy mal de vida no sé si podría soportar yo ahora una a ver que tenemos aquí el cono que es el cono vamos a pillar el cono voy a salir voy a salir de aquí lo que es que en los anda otro logro el mierda ya empezamos con estos perros como los odio encima los lanceros tú mis amigos los lanceros tengo que focusearlos o sea por donde vengan los lanceros tengo que ir yo a muerte mira más logros hostias voy bien de daño es que ahora me tengo que centrar en sobrevivir venid venid que tenemos aquí rangue no yo de rangue que creo que voy bastante bien la regeneración regeneración me va a ir de cine mira me han dado un imán hostia que bien el aliento de dragón venid venid no sé si hay si hay boss o no hay boss o qué pasa pero voy a morir ya es que había muchos lanceros tío hemos sacado mucho 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 logro hemos quitado lo suficiente con el lighting o qué vamos a mirar no nos hemos quedado muy lejos tío esto es muy difícil de sacar este logro 750.000 y hemos hecho 153.000 ni de coña ni de coña y los esqueletos que trabajamos con los esqueletos esto hay que farmear que flipas vale y nuestro amigo el de joder el mechero madre mía cuántos logros hemos sacado 50.000 enemigos también esto es bastante jodido quema a no sé cuántos y esto es dragon breeze anda vale pues entonces habrá que habrá que intentar potenciarla vale tenemos 4000 pavos hemos tirado al pozo la corona la vamos a recuperar esto es hostia qué caro tú pues nada cogemos esto y el resto me lo voy a gastar en en esto el daño la defensa mira fire damage regeneración movimiento 1900 1900 tengo justo el ataque el rango la vida la regeneración voy a subir una regeneración y el fire damage es que es gratis daño gratis eh no me lo voy a meter en vida vale bueno venga que más me ha sobrado dinero vale pues nos vamos a quedar aquí el capítulo llevamos 25 minutitos de halls of torment espero que os haya gustado vamos poco a poco farmeando cosas y nada nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego hasta luego ¡Gracias!